Hola amigos, bienvenidos a su canal HobbyMX, disfruten el video, comenzamos. A petición de los seguidores del canal, resubimos el tutorial y plantilla del personaje de Ironman, el shockbuster. Este proyecto consta de 90 páginas a imprimir en tamaño carta o en oficio. Usen solo papel opalina de 200 gramos. Para el esqueleto usé cartón grueso y tramos de un palo de escoba de madera para darle firmeza. Es un proyecto bastante laborioso, pero el esfuerzo y dedicación dieron sus frutos. La plantilla viene en color en escala 1 a 6, es decir, de 70 centímetros de altura aproximadamente. Les dejo el link para su descarga directa por Mediafire en la caja de comentarios. Sin más, los dejo para que vean todo el proceso. Por último, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y valioso like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!